La operación contra el fraude del cobro de derechos de autor en las cadenas de televisión. La Policía Nacional ha lanzado esta investigación en la que se prevé una veintena de detenciones y otras tantas imputaciones por corrupción entre particulares. Se han realizado varios registros y requerimientos de documentación a la Sociedad General de Autores y a varias televisiones por orden del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. La operación investiga lo que se conoce como la rueda de las televisiones. Unos autores crearían música de baja calidad y realizarían falsos arreglos sobre obras de dominio público para ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales. Después se emitirían en programas nocturnos de televisión para cobrar los derechos. Para conseguir los contratos de emisión contarían con contactos en las televisiones. Estos recibirían una compensación. También se utilizarían esas obras en lo que se llama música inaudible, la declarada como utilizada para fondo musical, pero imperceptible para el espectador. Entre las cadenas en las que algunas personas habrían colaborado con la trama están Televisión Española, Telemadrid, ETV y las televisiones de Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, Asturias y Murcia.